El vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears, porque Sears, ¿me entiende? Con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, le muestro que es lo que nos espera en cuanto a la temperatura, por lo pronto el día de hoy, por la tarde, 26 grados centígrados como máxima. Para el día de mañana, temperatura máxima, lo que nos espera, 24 grados centígrados. Y hay que recalcar que a partir del día de hoy, a partir de mediodía, la velocidad del viento va en aumento. Tome sus precauciones, sobre todo si sufre de alergias y enfermedades en las vías respiratorias. 24 grados centígrados máxima el día de mañana, 9 grados centígrados, temperatura mínima. Y permanece la velocidad del viento elevada para mañana, tome sus precauciones. Para este viernes ya fin de semana, un ligero descenso en la temperatura, 22 grados centígrados como temperatura máxima. Temperatura mínima de 8 grados centígrados, la velocidad del viento entre los 14 y los 16 kilómetros por hora. Y para este sábado tenemos nuevamente un repunte en la temperatura, 26 grados centígrados como temperatura máxima. 11 grados centígrados como temperatura mínima, la velocidad del viento estable entre los 6 y los 8 kilómetros por hora. Los dejamos con música para que se ponga a bailar el Mambo No. 5. A little bit of you makes me your man. Mambo No. 5. Mambo No. 5.